Bien, en este momento iniciamos la cobertura especial y completa, por supuesto, para hablar de la mujer más famosa de Guatemala en las últimas horas, alias La Patrona. Pero, ¿quién es esta mujer y por qué se hizo famosa de la noche a la mañana? Hay todo un pasado que debemos recordar y vamos a iniciar entonces así la cobertura especial. Fue arrestada en abril de 2014 junto a los miembros de la estructura criminal que dirigía, junto a su esposo. La banda estaba dedicada al secuestro, asesinatos, tumbe de drogas y extorsiones. Estaba integrada incluso por agentes de la Policía Nacional Civil. Se fugó de la cárcel Santa Teresa, zona 18, pero fue recapturada una hora más tarde. Enfrentó juicio y fue condenada a 94 años de prisión el 25 de marzo del año 2015. Cumplía la condena en la cárcel militar Mariscal Zavala, zona 17, Capitalina. Recientemente inició el segundo juicio en su contra, esta vez exclusivamente por el asesinato de su esposo. Ordenó matarlo para cobrar el seguro de vida y quedarse al frente de la estructura criminal. Sin embargo, el pasado 11 de mayo sorprendió al país. Se hizo público que no fue encontrada en su celda esa mañana, justo cuando pretendían trasladarla a Torre de Tribunales. Maritza Etelinda Lemus Pérez, la patrona, burló a la seguridad del penal y se convirtió en la más buscada del país. Las autoridades ofrecían 100 mil quetzales a la persona que ofreciera datos que permitieran su recaptura. Se activaron las alarmas, hubo allanamientos y también capturas, pero ninguna pista sobre la patrona. Sin embargo, esta mañana, la policía de El Salvador confirmó que Maritza Lemus estaba en ese país. La noticia prendió las redes sociales de inmediato y esta noche, la señora está una vez más en territorio guatemalteco. La patrona fue buscada, perseguida, ubicada y atrapada. Y por tú. Si no. Si no. Si no. Si. Si no. I. Si no.